Hay que valorar las cosas que se hacen bien, digamos. Y este año la estudiantina lo que ha hecho es, se ha ajustado a un cronograma que ha podido cumplir. Se han perdido menos días de clase, menos horas de clase, que en años anteriores, y me parece que eso es lo rescatable. Se han organizado los estudiantes de modo tal de que la actividad no choque, no colisione con los días de clase, con las horas de clase, con los compromisos educativos de los chicos. Me parece que eso es lo más rescatable. Todo lo demás yo creo que tenemos que seguir trabajando con los estudiantes. Me parece que el acompañamiento de docentes, de directivos y del Estado debe estar con ellos para que estas cosas buenas se sigan prolongando en el tiempo y se puedan mejorar lo que aún falta. ¿Hay intervención en alguna situación especial del Consejo? Generalmente es el Ministerio de Educación el que está más involucrado en la estudiantina y es el que hace a su vez los controles y las auditorías para que la organización funcione como ha funcionado este año.